¡Hola a todos! Hoy hablaremos sobre uno de los jugadores más prometedores del mundo del fútbol, el noruego Erling Haaland. Este joven futbolista ha causado un gran impacto en el campo con sus habilidades, pero también es conocido por su estilo de vida lujoso fuera del campo. En este video les mostraremos cómo vive el jugador noruego cuando no está en el campo. ¡Comencemos! Así es la lujosa vida de Erling Haaland. Casa de lujo Erling Haaland se convirtió en el fichaje más comentado de esta temporada, luego de que se confirmara su salida del Borussia Dortmund para ser el refuerzo de Manchester City. Desde entonces, el jugador dejó en claro su buena predisposición para aprender de Guardiola, uno de los mejores entrenadores del mundo. Semanas después de su llegada a Inglaterra, el delantero noruego de 22 años comenzó la búsqueda de una casa para vivir durante sus temporadas en el club. La que más le interesó a Haaland fue la mansión donde vivía Pogba, quien vivió en la propiedad durante los seis años que jugó en el Manchester United. El futbolista noruego actualmente vive en esta impresionante mansión de Dortmund, Alemania, y estaría pagando unos 35 mil euros al mes para disfrutar de todo el lujo que puede ofrecer la mansión. El color dominante del interior de esta inmensa vivienda es el blanco y la decoración es bastante minimalista. Prácticamente todas sus estancias tienen grandes ventanales, por lo que es una casa bien iluminada por la luz natural que entra desde el exterior. Además, uno de los grandes atractivos de esta propiedad para los futbolistas más famosos, entre los que se encuentra Erling Haaland, es que se encuentra en una zona exclusiva y privada, lejos de la prensa y de los simples curiosos. Por tanto, como el noruego es una persona reservada que valora mucho su privacidad, no es de extrañar que se fijara en esta casa. Además cuenta con todas las comodidades inimaginables, como por ejemplo una piscina privada, una sala de cine y una cancha de fútbol en el jardín trasero. Otro detalle muy interesante es que está decorada con obras de arte y muebles de alta calidad. Coches de lujo No podemos hablar sobre la vida lujosa de Haaland sin mencionar su impresionante colección de coches. El futbolista posee varios coches de alta gama. Incluyendo un Lamborghini Aventador de 380 mil dólares, este superauto puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,9 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima de 376 kilómetros por hora. Otro de los autos que Erling guarda en su garaje son un Audi RS7 Sportback de 160 mil dólares, un Ferrari Portofino de 219 mil dólares, Rolls-Royce Cullinan de 280 mil dólares, Mercedes AMG GLE Coupé de 110 mil dólares y por último un Audi RS6 Avent de 136 mil dólares. Viajes exóticos Fuera de los campos de juego, Callan también es un apasionado de los viajes y ha visitado muchos lugares exóticos en todo el mundo. El futbolista ha compartido fotos en sus redes sociales desde destinos como las Maldivas, Bali y Dubái. Además, también ha sido visto en varios yates de lujo en la costa mediterránea tomándose unos días de descanso y disfrutando el fruto de su excelente trabajo. Uno de sus viajes que más llamó la atención de los medios fueron sus vacaciones en Mykonos, Grecia. El delantero llegó a la paradisíaca isla griega acompañado de su padre y se lo ha visto también con el Argelio Riyadmares del Manchester City. Juntos se pasearon en un yate en el mar. Allí, según un medio de comunicación griego, los gastos del goleador ascendieron hasta los 500 mil euros por la increíble cantidad de comida ordenada, sumada a las botellas de champán cristal vintage de Louis Rudderer con las que brindó durante los últimos días en sus largos almuerzos que duraron hasta cuatro horas. Joyas y accesorios de alta gama Además de su colección de coches y su impresionante casa, Haaland también es conocido por su amor por las joyas y los accesorios de alta gama, y tiene una millonaria colección de relojes que estaría al alcance de muy pocas personas. ¿No me lo crees? Pues aquí vamos. El futbolista ha sido visto usando relojes de marcas de lujo como Rolex, Audemars Piguet y Patek Philippe. El primero de nuestra lista es el reloj de oro de Audemars Piguet, que recibe el nombre de Royal Oak Jumbo, con un precio de casi 320 mil euros. Impresionante, ¿verdad? Lo sabemos. Pero este no es el único modelo a precio de lujo, pues también tiene diversos modelos de la marca suiza de Rolex. Posee el modelo Dayton Eye of the Tiger, que está valorado en más de 272 mil euros, que también lo lució en sus vacaciones por Miconos el verano del año pasado, combinándolo con un bañador de color verde fluorescente, de la marca Dolce & Gabbana. Un modelo al que también hay que sumar otro, el Daytona Ice Blue Dial, que tiene un valor de más de 125 mil euros y un Rolex Daytona Green Dial, de más de 87 mil euros. El más modesto es el Rootbeer Rolex que tiene, y posee un valor de más de 43 mil euros. A ellos hay que añadir otro reloj de la marca Patek Philippe, un Nautilus Blue Dial, de casi 130 mil euros, y un Vacheron Constantine de oro rosa, de más de 76 mil euros. Unos relojes que hacen que su colección esté valorada en más de un millón 50 mil euros. También ha sido fotografiado usando collares y pulseras de oro y diamantes. Negocios El androide no solo es un goleador infalible, Haaland también es embajador e inversionista de una marca especialista en equipamiento de recuperación muscular. El crack es el nuevo embajador de Hyperice, un fabricante de equipos de recuperación muscular. Además de ser un modelo, Haaland invierte en la marca, lo que representa la primera participación del noruego en una empresa. Como parte del acuerdo, el atacante apoyará el avance de Hyperice en mercados como Alemania, España, Italia, Portugal, Francia y el Reino Unido. También trabajarán juntos en contenido original, que ayudará a educar a los atletas y fanáticos sobre la importancia de la recuperación y la movilidad. Parece que el noruego tiene un espíritu bastante emprendedor. Trabajo social y solidaridad A pesar de su estilo de vida lujoso, Haaland también se preocupa por ayudar a los demás. El futbolista ha participado en varias iniciativas benéficas, como subastar sus botas de fútbol autografiadas para recaudar fondos para organizaciones benéficas. Además, también ha donado dinero para causas importantes como la lucha contra el cáncer infantil. Fortuna Erling Haaland tiene apenas 22 años, pero su potencia y capacidad delantera hacen que tenga una carrera exitosa, la cual sin duda alguna seguirá creciendo mucho más. Aunque hasta ahora ya le dio la posibilidad de construir una fortuna de 40 millones de dólares, según informa el sitio Celebrity Network. Esto sin sumar los patrocinios, comisiones y los famosos bonus que vienen en el contrato de cualquier futbolista. Y ahí lo tienen, la lujosa vida de Erling Haaland fuera del campo. Aunque puede parecer extravagante, también es importante recordar que el futbolista es un filántropo comprometido que usa su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Gracias por ver el video y no se olviden de suscribirse para más contenido como este en nuestro canal. ¡Hasta la próxima!